bueno gente pandora 2 ahí lo tienen una preciosura este es el modelito que lo van a ver ahí por ahí h350 rgb-1 manualcito gente pandora 2 listo no tenemos más nada miren qué bonito que raro se ve el color porque claro tiene esta parte metálica por ahí se ve se ve raro equipado con diafragmas de 50 milímetros y no tiene movimiento en cielos laterales no se va a poder recostar sobre su pecho 50 milímetros les dije sonido estéreo definidos graves excelentes nos dice la gente de red dragon micrófono flexible y desmontable filtro antipop de 4 milímetros carcasa de plástico nos dice dice right y left muy bonito la carcasa se ve de plástico la verdad pero la diarema es tiene una banda metálica que es tan flexible bastante pero tengan cuidado yo no le haría más del movimiento que tiene que tener para que ingresen una cabeza no creo de metal flexible en la vincha cubierto con cuerina cocida almohadillas de memory foam recubiertos con cuerina perforada y una rejilla de metal la diarema la verdad que se ve hermosa y se siente mejor está recubierta aparentemente escocido y en las copas ese micro perforado que dice que traían y también son muy suavecita la verdad que les cuento que si bien es de plástico toda esta parte la verdad que se ve muy lindo construido el rgb se ve muy bien no se ve muy fino y la verdad que me parece que va a ser de buena calidad este auricular y ahí estábamos para poder mostrarle el control que dice red dragon no tiene luces nada vamos a poder bajar subir bajar el volumen por acá desde acá apagan su rgb y lo prenden y pueden mutear el mic ficha usb en chapada en oro y nos dice que los jack también para mejor conductividad para que no se oxide todo y les cuento que obviamente viene con el sistema para notebook o para celulares el trs y para nosotros nosotros en la pc digo viene con el splitter todo para que lo podamos dividir les cuento que es de tela y ahí voy a ver si puedo hacer poco para que lo vean el largo no lo vi si estaba en la página ahora se los voy a enumerar si me parece que es dos metros mallado en la conexión usb solamente ilumina las copas el auricular es por jack son circumaurales o sea que nos rodea completamente de oreja y nos dice la gente de red dragon que es de tacto suave y de aislamiento pasivo frecuencia de 20 a 20 kilos hercios una impedancia de 24 ohms los diafragma les conté al principio que eran 50 milímetros pero no les dije que son de imanes con imanes de neodinio tiene 360 gramos de peso la verdad que está bueno y no posee software ya dado que la iluminación la cambiamos de acá y es esa iluminación rgb fija nada más ahora si gente prueba de micrófono ahí lo están prueba de micrófono de los pandora 2 vamos a acercar un poquito igual se vuelve así que lo vamos a dejar donde se vuelva si prueba de micrófono y lo tienen pandora 2 vamos a escucharlo porque no lo escuché vamos a ver qué tal suena este mic y después le voy a escuchar un poquito le voy a dar todas las conclusiones vamos bueno gente el micrófono bien el micrófono genial la verdad que por el precio que tiene escuchado mil auriculares mucho más caro que no suenan también micrófono gente por comodidad aísla bastante bien sin ser de los que más aísla que escuchado no se aísla muy bien las orejas me entran re bien la presión está re bien el ajuste arriba está re bien no se les cae ningún lado están como son lindos el rgb los materiales el cable me gustó todo todo suena muy bien la llave está abajo como me pasa también en el zeus que yo tengo pero después está bien está todo bien el sonido suena bien me gustaría que tenga un poquitín de sonido más fuerte que no lo voy a usar nunca más fuerte pero hay veces algunos fabricantes nos engañan con ese sonido desmedido que no usamos nunca pero bueno este me pasa que no suena tan fuerte pero después cable comodidad rgb esto el splitter todo estamos ante un producto relación precio increíble está buenísimo este red dragon pandora ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.